En el fuerte militar de Tolemaida, en donde se considera que está el corazón de las Fuerzas Armadas de Colombia, se concentra uno de los proyectos más importantes del Ejército Nacional dentro de su transformación y modernización, y son las pistas de entrenamiento canino para desminado humanitario. Soy el sargento segundo Gustavo Arce, pertenezco a la brigada desminado. En ese momento nos encontramos en las instalaciones del Centro Internacional de Desminado, esa es la pista de entrenamiento de los semovientes caninos del batallón y de orgánicos de la brigada desminado. Y lo que vamos a ver aquí es el entrenamiento que tienen los caninos durante un año de instrucción. En ese momento nos encontramos en la primera fase de entrenamiento, la cual tiene una duración de 48 semanas. La primera fase de entrenamiento se llama Fundamentación del Rastro. Fundamentación del Rastro trata de que el canino logre bajar la nariz al piso, a una superficie máxima de 15 centímetros, siempre buscando molécula de explosivo. Inducción a la ruta. Esta es la segunda fase de entrenamiento, la cual tiene una duración de 16 semanas. En esta inducción a la ruta lo que buscamos es el canino, me esté buscando siempre la molécula de explosivo, pero ya con un rango de amplitud de 40 centímetros, de ancho por 10 metros de fondo. Tercer fase de entrenamiento, la cual tiene una duración de 9 semanas. Mantenimiento en la ruta. ¿Qué hacemos con ese mantenimiento en la ruta? Adaptamos al canino ya en un espacio más amplio, siempre teniendo el control del guía, el cual lo que buscamos es darle un espacio de 1 metro de largo por 10 metros en profundidad. Cuarta fase de entrenamiento y ya es la última fase, en la cual nosotros ya podemos certificar un perro para el trabajo en la técnica de desminado canino, la caja de trabajo. Esta caja de trabajo consta de un cajón de 10 metros de largo por 10 metros de ancho, la cual lo que nosotros hacemos es que el canino me va a trabajar despejando 100% con seguridad una zona la cual se encontraba minada. Aquí lo que hacemos es que el canino me está buscando el explosivo, en el momento en que él llegue y me encuentre, el artefacto explosivo me va a marcar, va a dar una señal activa que es sentarse y espera la orden del guía para ser premiado. El canino acaba de encontrar su premio y nosotros ya entramos a hacer la técnica de desminado manual, el despeje y la destrucción del artefacto explosivo. En esta pista de conflicto vamos a encontrar diferentes situaciones para el perro que no son normales o cotidianas. En este momento lo que está haciendo el canino es buscándome en ladrillos, de igual forma también trabajamos al canino para que me trabaje en espejos de agua. También trabajamos al perro en conflictos de buscar con una perra en celo. Son diferentes conflictos que ellos viven en el área de operaciones o en el área de trabajo. En este momento lo que estamos haciendo es que el canino me llega al montículo, el cual lo tenemos con una micropartícula de explosivo y me da señal del punto exacto de donde encuentra el artefacto. Polka de 5 años y de raza belga Malinois es una de las 9 unidades caninas que tiene el ejército nacional y la brigada de desminado humanitario para realizar este tipo de labores en diferentes regiones del país. Aquí en el fuerte militar de Tolemaida la brigada para desminado humanitario realiza diferentes labores para preparar más caninos en estos programas de desminado para toda Colombia. El ejército tiene dos centros de reproducción de caninos, uno en Tolemaida para raza labrador retriever y otro ubicado en Chiquinquirá para perros de raza belga Malinois.